Hola amigas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a trabajar en este chile. Vamos a ocupar hilo verde, verde manzana. A ver, vamos a empezar haciendo líneas. Vamos a empezar haciendo líneas verticales, hilo de doble hebra, vamos a dejar un pequeño espacio como de medio centímetro. Así vamos a ir trabajando, aquí ya hicimos las líneas en vertical, ahora vamos a hacer en horizontal, con el hilo del mismo color, así. 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 Así vamos a ir trabajando hasta rellenar el chile. Nada. Bueno. Nada, nada. Bueno… Ya. Ya. Ahí. así vamos a ir rellenando nuestro chile seguimos bordando nuestro chile Matthew aquí ahora vamos a levantar aquí 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 voy a insertar aquí ahí me piqué a ver así nos está quedando nuestro chile ahora vamos a hacer el delineado ahora en hilo de una sola hebra vamos a delinear el chile con puntadas punto atrás vamos a hacer el chile así vamos a ir delineando toda la orilla seguimos haciendo el delineado ahora con hilo café de una sola hebra le vamos a hacer el el tallito del chile como ven amigas así me quedó el chile lo aplicamos en puntada de red así nos quedó el tallito le puse color café dale like, comparte, comenta suscríbete y nos estaremos viendo en un próximo video hasta pronto